En una cama de campo Hay estar aquí con la muerte Y en una cama de campo Y hay, y hay, mi Dios Y en una cama de campo ¡Cobre! ¡Ay, que canta, canta, canta! ¡Ay, que sin perdida se puede! ¡Que para la belleza te hagan, te hagan, te hagan, mi hijo! ¡Cobre! 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 ¡Atención! La reyesa. La reyesa. Ya, 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 mis hijos. Un viento vero. Donde... Un revés alto murió Dios. Ay, pierde en el lleno entierro, sábado le canta gloria Y hay, y hay un niño, cómico su gran no se lo Y hay un niño, cómico su gran no se lo Vete, vete palomita, ay, vete, vete a tu morada Y hay, y hay un niño, la luz que nos alumbra Y hay, y hay un niño, la luz que nos alumbra Y hay, y hay un niño, la luz que nos alumbra Le Cielo